Carone, qué jugadora. ¿Sabés qué se dice por ahí? Es el patoba de lucha, porque donde va, donde va lucha, atrás viene Mariela levantando todo lo que puede y entregando, entregando, entregando. Mucho sacrificio y esta medalla que tenés acá colgada. Un comentario, un comentario. No, la verdad que estoy feliz por todo esto, no me lo esperaba, así que nada, disfrutarla ahora. Bueno, Mariela, la verdad, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Podés cerrar diciendo, soy Mariela Scarone, soy campeona del mundo y estoy en Hockey Delivery. Soy Mariela Scarone, soy campeona del mundo y estoy en Hockey Delivery.